Música Primero voy a presentar por primera vez el pret-a-porter que tiene que ver con la ropa más urbana una colección que se llama Crash que tiene mucha mezcla de texturas que tiene un poco de rock un poco de... es bien urbana desde los suéter tejidos el jean, las calzas hasta, bueno, vestidos de fiestas también de mi nueva línea de pret-a-porter Benito Música Las calzas son como... el ítem tanto de corderoid como de cuero, tejidas me parece que es como la prenda fetiche de esta colección y después algunos accesorios, las carteras por ejemplo bien coloridas y que le dan color y cierran un look, me parece que es así como los ítems más importantes Música Música Es tranquilo, son ondas como es bien urbano no tratamos de complicar el pelo sino usar un pelo mucho más joven mucho más natural y bueno, y van a ir con sombreros aparte Música Yo recomiendo en el pelo para la mujer que va a usar mi ropa es un pelo como muy natural oye, ondas marcadas muy poco pelo suelto me parece que hoy la mujer este... quiere estar cómoda Música 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 Música